Buenas tardes. Bien, hoy les voy a presentar y a contar lo que realizó el Instituto Pulchambé con la dirección del Maestro Senior Jacinto Ernesto Rivero, Octavo Dan, Director del Instituto Pulchambé y Presidente de la Asociación Argentina de Taekwondo, Enrique Iris. Realizamos este sábado pasado la jornada de capacitación para todos los instructores cinturones negros del Instituto Pulchambé y donde también fueron invitados cinturones azules, rojos para aquellas personas que tienen su intención de capacitarse para ser mejores instructores. El Instituto Pulchambé como idea general es que la capacitación forma parte de la estructura número uno dentro de la línea que nosotros manejamos. Pertenecemos, como les dije, a la Asociación Argentina de Taekwondo, Enrique Iris. Y bueno, esta jornada fue realizada por el Maestro Adrián Sulberti, psicólogo, también formó parte del cuerpo técnico de la selección argentina. Y contamos con él desde la organización y desde su tarea. Para esto estuvo conformado los distintos equipos que participaron. Ellos son Juan Javier Pineda, preparador físico. Él se encargó de la tarea de mostrar cuáles son las tareas de inicio en la parte de la preparación de un alumno. Y después llegando al caso de poder presentar a un competidor que quiera llegar al alto rendimiento, también cuáles son los pasos a seguir. Después estuvo el doctor Leandro Collin, donde él nos facilitó con elementos traídos desde la clínica donde él trabaja, para darnos un curso de RCP. Y también donde aquellas lesiones, posibles lesiones dentro de la práctica que pueden ocurrir, hizo una vasta presentación de cómo proceder en cada momento. Después participó el licenciado Leandro Carnevale, instructor también del Instituto Pujambé, donde nos contó su experiencia, cómo fue a distintas ciudades del Gran Buenos Aires y él formó un grupo de instructores presentándonos su trabajo, su proyecto y contándole a todos nosotros cómo fue. Después estuvieron la licenciada Viviana López y la licenciada Miriam Gripo, que nos mostraron distintas facetas que tienen que ver con elementos que nos van a servir a nosotros para mejorar nuestra presentación en los clubes, con esta presentación ante la sociedad, con nuestra presentación y los distintos elementos que hoy contamos para hacer mejor nuestro arte y nuestra enseñanza y nuestro negocio enseñando taekwondo. Después se presentó el licenciado Adrián Sulberti, mostrando los aspectos de cómo proyectar y cómo programar al alumno, ir sumándole horas de entrenamiento y ayudándolo con distintos trabajos al instructor para que vaya armando su clase. Después participó también la maestra Miriam Zarate, licenciada también, donde mostró su capacidad de cómo hacer de nuestra tarea diaria para presentar todos los productos que cuenta el Instituto Pujambe en su cartera para que el alumno tenga su dobox, sus equipos de práctica. Y por último me tocó a mí tener la posibilidad de participar de esta excelente jornada donde hablé sobre algo que se llama tiempo. Tiempo para formar a un alumno, tiempo para formarse uno como instructor y tiempo como uno llega a ser maestro. Llevo muchos años en la enseñanza y gracias a mi maestro que me permitió llegar a este lugar sin su apoyo y sin sus empujones diarios, me permitió a mí llegar a ser parte también de entrenador nacional de la selección argentina, donde estoy muy orgulloso de la tarea que cumplí. Pero más orgulloso estoy de seguir siendo instructor, de seguir enseñando y seguir siendo parte de un instituto maravilloso como es Pujambe. Les agradezco a todos y espero que sigan este programa tan exitoso. Muchas gracias.